Bueno, a ver, a mí también me quedó una sensación muy bonita, muy linda, muy agradable, porque fue de principio a fin, es decir, desde el comienzo del partido nosotros mostramos nuestras intenciones de cómo íbamos a atacar y cómo íbamos a tratar de defender las respuestas de Tolima, que siempre son peligrosas. Creo que en términos generales tuvimos el control del juego y si bien hubo muchas situaciones de gol en los arcos, hubo aproximaciones y la más clara creo que la tuvimos nosotros. Y me deja contento porque pusimos en el campo un equipo que las únicas dudas que me generaba era el tema de la recuperación de la pelota, del trabajo de mucha atención en las marcas, porque teníamos hombres más para crear y jugar y atacar que para ajustar un trabajo defensivo, pero todo el mundo trabajó, o sea que mostraron una vez más que sí están en condiciones de hacer las cosas bien durante 90 minutos, más allá de cómo queda el partido, porque uno no... el fútbol es muy incierto, pero deja esa satisfacción que nos muestra que sí es posible, que sí es posible pelear por lo que estamos peleando. Sí, yo creo que tuvimos algunos problemas porque ustedes saben que nosotros veníamos jugando de una manera y después llevamos a Vladimir a la banda, ingresamos a André Ricaute que ha hecho un esfuerzo muy grande y está tratando de dar todo para el equipo. A veces hay dificultades porque él es un jugador que nunca va a estar solo en la cancha, siempre lo van a estar persiguiendo, lo golpean, los equipos le cortan juego, es decir, lo maltratan bastante en eso. Pero bueno, son opciones que tenemos y yo trataré de equivocarme lo menos posible y de armar las alineaciones de la manera que yo entienda, porque es mi responsabilidad, que puede ser más útil en el inicio de un partido y tener las alternativas, las variantes listas para cualquier necesidad o algo diferente que tengamos que hacer. Bueno, yo no voy a ponerme a decir ahora lo que representa a Kadaví, ¿verdad? Para un equipo, en su experiencia, si es un jugador que ha jugado 30 de 31, creo, 30 partidos y juega los 90 minutos, por algo es eso, ¿verdad? No necesita explicar mucho, pero nosotros vamos a tratar de no extrañarlo, de tenerlo presente, de recordarlo siempre porque es un jugador importante, importante, pero no queremos extrañarlo en el partido, queremos solucionar esto de la manera más simple, no complicada y que nos dé más garantías de tener gente que tenga ritmo de partido, que esté en condiciones y no ponerse ahora con ningún invento raro ni nada porque estamos en una circunstancia donde no hay mañana, no hay revancha, es este partido y después será el otro y así sucesivamente, así que estamos en condiciones de reemplazarlo y de, bueno, y de solucionar el problema. Es normal, yo pienso que Envigado no va a regalar nada porque el hecho de haber perdido dos partidos no significa de que no tengan posibilidades, ellos estarán pensando que este partido con nosotros puede darles un respiro y aunque no tuvieran posibilidades, es llegado un momento, nadie regala nada, ningún equipo quiere perder, es muy doloroso, todas esas cosas ya las conozco y cometeríamos un grave error si nosotros subestimamos a Envigado. Tenemos que estar más fuertes que nunca, tenemos que ser más atentos que nunca y tenemos que jugar con la confianza, con el vigor, con el corazón, permanentemente pensando en que tenemos que hacer todo el esfuerzo para ganar ese partido. ¡Gracias!